Saben, hace muy poquito tuvimos publicado en el boletín oficial de nuestra provincia el decreto del gobernador Rodolfo Suárez que determinaba que ya no era obligatorio el uso del tapabocas, pero quedaron algunas zonas grises y se empezó a preguntar la gente qué pasaba si, por ejemplo, el dueño de un comercio decidía que a su local nadie ingresaba sin tapabocas. Salió el ministro de gobierno y aclaró allí, bueno, está por encima de todo la ley de admisión, el derecho de admisión, exactamente, es decir, que si el propietario de un lugar privado decide que tenés que entrar con barbijo, tenés que ponerte el barbijo. Prima esa ley por sobre el decreto del gobernador. A raíz de esto se puso sobre el tapete la ley del derecho de admisión y sobre eso vamos a profundizar hoy día con un especialista. Y la vamos a presentar a ella que es Silvana Andrea Hipóliti que es abogada, miembro del directorio del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial. ¿Cómo estás, Silvana? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, muchas gracias por venir y hablar de esto, que qué es el derecho de admisión. ¿Qué tenemos que hacer? Si bien nosotros estamos hablando acá en el uso del barbijo, pero se puede dar en distintos contextos. Así es. El derecho de admisión es la posibilidad o la facultad que tiene cualquier comerciante o cualquier persona que sea titular de un negocio u organizador de un evento de permitir el ingreso o de permitir la permanencia de personas dentro de su evento o de su local. Es un derecho privado, es un derecho civil, de manera que no es un derecho fundamental, no está entre los regulados en la Constitución Nacional, sino que regula las relaciones de particulares y es un derecho que se puede hacer valer y se hace valer frecuentemente. Pero es un derecho que va a tener ese privado siempre que cuente con argumentos sólidos. Sí, por supuesto. Las facultades para poder limitar el derecho de que una persona ingrese a tu local son facultades objetivas, tienen que estar expresamente determinadas por la ley y no tienen que rozar, por supuesto, actos discriminatorios o colocar a los ciudadanos o a los terceros en situaciones de inferioridad, de indefensión, cualquier agravio. Es decir, tiene que manejarse dentro de los límites de la razonabilidad y de la legalidad. ¿Y cuáles pueden llegar a ser estos límites? Porque si bien lamentablemente hemos escuchado que por discriminación, sobre todo a lugares bailables, hay personas que no pueden ingresar por su cuerpo, por su vestimenta, ¿qué es lo que está aprobado y qué es lo que no? ¿Cómo podemos saber? Bien, las circunstancias objetivas que puede tener, que frecuentemente tiene un titular o el titular de un comercio son muy claras. Por ejemplo, el límite de edad. Cuando los límites de edad son importantes, los locales bailables, los 18 años es un límite permitido. Otro límite objetivo es cuando las personas ingresen al local o dentro del local estén en una situación de embriaguez que sea ostensible, que sea claramente visible. Cuando tenga una actitud violenta. Las actitudes violentas, las conductas que además de violentas pueden ser obstructivas, molestas al resto de las personas que están en el lugar. Aquellas personas que ingresen, por ejemplo, con armas o con algún otro elemento, podría ser pirotecnia, por ejemplo. También son cuestiones que colocan en una situación de inseguridad al resto de la gente. También circunstancias objetivas que se pueden tener en cuenta para ejercer el derecho de admisión. Puede ser que el lugar esté en su cupo máximo. Claro, una capacidad para tantas personas. Leía antes de comenzar el programa una organización protectora de los derechos de los consumidores de Mendoza que decía que no te engañen y lo que exponía es que en los comercios o eventos podían colgar el cartelito de la casa se reserva, el derecho de admisión y permanencia, pero que junto a eso también debía estar aclarado el artículo 16 de la Constitución Nacional. Así es. ¿Qué dice qué? El artículo 16 dice que en la nación argentina no se admiten títulos de sangre ni prerrogativas de nobleza y que la igualdad de todos los ciudadanos es la base de nuestras garantías constitucionales. De manera que debe estar al lado y por escrito y en forma clara y en lugar visible el artículo 16 de la Constitución Nacional y aquellas causales que el titular del negocio considere como derecho. Claro, está bueno que esté el artículo 16 porque es el que justamente te hace conocer a vos como consumidor o como asistente a un lugar que no te pueden discriminar porque tengas una religión diferente, una nacionalidad diferente, ¿no? Exactamente. Por todo eso no te pueden prohibir el ingreso permanente. Exactamente, esos son motivos netamente discriminatorios, ojo. O sea, el comerciante puede tener una actitud arbitraria, pero otra cosa son los actos discriminatorios. Los actos discriminatorios cuando ya se basan en cuestiones físicas. Física, destimenta. Exactamente. ¿En los colegios y en los hospitales también se puede aplicar el derecho de admisión? Sí, por supuesto. ¿En los colegios también? En los colegios también. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, los repetidores. Por ejemplo, hay muchos casos en la justicia de chicos que ingresan con problemas de alguna discapacidad hipoacúsicos o con alguna discapacidad motriz y después en el devenir del tiempo que están en el colegio no se pueden adaptar. Entonces el colegio ejerce derecho de admisión para el próximo año. Ay, pareciera que rosa con lo discriminatorio eso, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Ahí hay que estar muy atentos en ese tipo de limitaciones. ¿Y en un hospital, por ejemplo, cómo determinan quién tiene derecho de admisión o permanencia? Por la salud. La salud. En un hospital generalmente el uso del barbijo hoy por hoy es la máxima. Ahí es obligatorio. Así es. En el hospital es obligatorio. Ahí sí. Y por ejemplo, esto que hablábamos también que me queda, esto de por la vestimenta no podés entrar a ciertos lugares o bueno, lo hemos visto también esto de que por el cuerpo físico no dejaban entrar, que hubo mucho lío también a personas a los boliches. Estos conceptos que tienen los lugares, que pone el dueño del local, ¿están en una ley o cada uno puede poner lo que piensa que quiere que pase adentro de su local? Bueno, ahí está el margen de razonabilidad, justamente. Hay criterios objetivos donde vos podés, por ejemplo, en los lugares donde vos vendés productos alimenticios, no debería entrar la gente con mascotas, a pesar de que en algunos sitios... Esto es porque una ley, una ordenanza limita, por una cuestión de salud pública, ese ingreso de un animal o de una mascota en ese tipo de lugares. Por ejemplo, en los cines. En los cines es otro sitio donde tenemos derecho de admisión, por ejemplo, la gente no puede ingresar con comida comprada o con productos comprados afuera. Tiene que ingresar, tiene que comprarlos en el cine. Claro, porque es una cadena... Ahí tenemos límites, ahí tenemos límites bastante confusos respecto de las posibilidades o de la posibilidad que tiene el comerciante de ejercer ese control de admisión. ¿Cuántas personas habrán metido chocolate, no a la cartera de acá, al entrar al cine? Exactamente, o las bebidas, es decir, el consumo de bebidas. A ver, me quedo ahí, justo hablabas del cine, porque también es muy caro lo que venden en la puerta del cine. Sí. Entonces uno quiere ir a disfrutar de ver la película y eso es arbitrario. Y sí. Eso es arbitrario. Eso es arbitrario porque uno tiene libertad de poder consumir en cualquier lugar y de poder comprar en cualquier lugar. Pero si está específicamente determinado en el ingreso, digamos, bueno, uno ya sabe a dónde va a ingresar y sabe si va a aceptar esas conductas. Pero debe haber un límite, digo, por más que esté especificado en el ingreso, porque si yo dueña de un local se me ocurre cualquier cosa, decir, no sé, no pueden ingresar las mujeres teñidas de rubia. No, hay un límite respecto de lo que cada uno quiere establecer para el lugar que maneja. Exactamente. No hay una ley que proteja al comerciante respecto del ingreso de personas que tienen el cabello rojo, azul, amarillo o que sean más robustas o que sean menos robustas. Pero sí, por ejemplo, en canchas de tenis, que no se puede ingresar con zapatillas, que tengan tapones. Claro, por la cancha. Exactamente. Eso que complica la superficie de la cancha donde vas a jugar. Tiene que haber un límite de razonabilidad. En el negocio tiene que haber un límite de razonabilidad. Debe haber una lógica aplicable al derecho de admisión que se quiere ejercer, ¿no? Bueno, sí, claro, por supuesto. Y depende también de cómo te sientas vos, ¿eh? Porque el sentimiento de la persona cuando quiere ingresar a un lugar y no puede ingresar porque no le permiten ese sentimiento, ese menoscabo, esa indefensión, también es... Aprovechando que te tenemos, abogada, acá sentada, luego de pasar por una situación que uno considera que es abusiva o discriminatoria, ¿cuál es el proceso judicial que se puede llevar adelante? Que no sea ir a denunciar al INADI que por ahí queda ahí y nada más. ¿Alguien que esté interesado en ir fuerte con una demanda? Bueno, los daños y perjuicios. Daños y perjuicios es la figura. Hay una... La ley que prohíbe los actos discriminatorios para todas aquellas personas que quieren ejercitar libremente sus derechos y no lo pueden hacer, te da la posibilidad de que vos hagas cesar esa conducta agraviante, injuriante, discriminatoria y los daños y perjuicios generalmente son la vía más adecuada. ¿Libro de quejas también se puede pedir? Sí, por supuesto. Libro de quejas. Por ejemplo... Amparos. Amparos. No sé, el cine, hospitales, colegios. Tienen las mismas leyes para cada uno. Por ejemplo, los lugares gastronómicos tienen que aplicar este derecho de admisión. En el boliche, este derecho de admisión. Pero, por ejemplo, pasan algunos boliches que te dicen, no puedes entrar con pantalones cortos, no puedes entrar en zapatillas o con hojotas, pero hay otros que no. Exactamente. Eso lo pone el dueño. Eso lo pone el dueño. Claro, remite a lo que decías recién. Pero tienen que ser razonables, digamos. Tienen que ser situaciones razonables. Ese es el límite que marca. Porque si no, pasas a la arbitrariedad o a la discriminación. Pero eso no es discriminación. Una persona que no tiene unos zapatos, tiene zapatillas y sale con los amigos y no lo dejan entrar. Eso es discriminación. Bueno, no. Si está específicamente determinado en el ingreso del local, que tienen que ingresar personas con zapatos, no con zapatillas, o con zapatillas y no con hojotas, ese derecho lo reserva el titular del comercio. Si vos te sentís agraviado, injuriado, de alguna manera discriminado, tenés que probar a la justicia que, ¿por qué vos te sentís así? ¿Qué derecho tuyo se ha violentado o se ha vulnerado? Porque el titular del establecimiento o el organizador del evento tiene el derecho de exigir ciertos parámetros basados justamente en esta posibilidad del ingreso o de la permanencia en su local. Hay límites muy imprecisos, muy confusos, que llevan, por supuesto, a que tengamos muchísimas demandas por daños y perjuicios. No muchas, muchísimas. ¿Y en qué sectores o en qué rubros se dan la mayor cantidad de situaciones de estas? Para venir acá yo me estuve fijando en la jurisprudencia y lo último que he encontrado son establecimientos educativos, mucho más que comercios. Mucho más que comercios. ¿Por motivos como el que mencionabas recién? Así es, así es. Mira, y ahora volviendo al tema del uso del barbijo, esto que decían que... Perdón, en locales bailables ya directamente están los daños y perjuicios, porque ahí generalmente el hecho de que el controlador del lugar saque a una persona del sitio en el que está. Bueno, los patobicas, tema par, porque si a ellos les pinta que tenés buena carita, que te dejan entrar, te dejan entrar. Ahora, si no les gustas a ellos... Las chicas, no, no, las chicas también. Es tremendo, es tremendo lo que se sufre. Con las mujeres es muy violento. Con las mujeres es muy... Y tengo entendido que esta ley de derecho de admisión regula a los controladores. Exactamente, exactamente. Regula las habilidades o las condiciones que deben reunir estos controladores para ejercer un control efectivo y razonable y racional del derecho de admisión. Y ahora, por ejemplo, con esto del uso del barbijo, que es optativo, lugares cerrados, el dueño decide si las personas que ingresan es con o sin barbijo. Pero, por ejemplo, que no está pegado en la puerta, que tiene que usarlo. Entra la persona, no, se lo quiere colocar y le dice, pero lo tenés que tener puesto, le dice al dueño o al empleado. Pero yo no lo leí en ninguna parte, no me lo quiero poner. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí o sí? Sí, él ejerce su derecho a obligarte a que vos ingreses con barbijo o a no permitirte el ingreso. O hacerte salir si no... Pero lo tienen que avisar previamente. Lo tiene que avisar previamente, exacto. Si no está avisado, ¿la persona puede permanecer? Sí, por supuesto. Sí, sí, por supuesto. Y cuando, ojo, ¿eh? Y cuando no es razonable, cuando no es razonable, por ejemplo, estás en un lugar abierto, yo creo que también. Si me lo preguntan a mí como abogada y tengo la consulta, para mí eso no es razonable. En un lugar abierto, donde estás comiendo o donde estás charlando con gente, el uso del barbijo para mí ya es... Opcional, que quieras usarlo o no quieras usarlo. Obligatorio me parece irracional. Bueno, hoy es opcional en todos los lugares, abiertos y cerrados. Sí, así es. Estamos hablando de casos especiales de que a algún propietario, algún privado, se le ocurra exigirlo. Exactamente. Hoy a mí, por ejemplo, y ayer, que he estado haciendo algunas gestiones, no me lo han solicitado en ningún lado. Así es que entiendo que lo han aceptado, que lo están aceptando abiertamente. Por ejemplo, en los jardines maternales fue muy lindo ver a las maestras, después de tantos años, estar con los chicos y sobre todo verles las caritas, poder darles un beso, poder abrazarlos. También en eso fue como muy... Sí, ha sido liberado. Sí, muy liberado. Ha sido liberado. Silvana, recién decíamos que la ley de derechos de admisión también estipula una forma de accionar para los controladores. Entonces, ¿se le da a esa parte de la ley bolilla en Mendoza, por decirlo de alguna manera, se prepara a los controladores? La 26.370 es una ley nacional. Es nacional. Cada provincia tenía que adherir. Ah, tiene que adherir. He leído que Mendoza no figura entre las... No está adherida, exactamente. ¿Y qué pasa cuando no se adhiere a una ley nacional? ¿Rige o no? Sí, rige, es una ley nacional. Rige, rige, pero... ¿Y cuál es la diferencia de adherir o no? Bueno, cuando uno adhiere a una ley nacional tiene que reglamentarla. Digamos, cuando la provincia adhiere a una ley nacional tiene que reglamentar esa ley nacional y ahí, digamos, embanderamos todos en el mismo camino. Mendoza no está adherida a la ley nacional, rige la ley nacional y en cuestiones de seguridad esperamos que la provincia en algún momento adhiera. La ley nacional, la pirámide, digamos, de leyes es una ley que tiene vigencia en el ámbito provincial. Si bien Mendoza no ha adherido, igualmente es una ley vigente. Es una ley que se hace valer. Ay, soy insistente, pero entonces ¿cuál es la diferencia de adherir o no? Si igual está vigente. Es una cuestión bastante técnica, te repito, que nosotros podríamos reglamentarla y reglamentarla de forma distinta como la ha reglamentado. Podríamos hacer cambios. Exactamente. Podríamos, por ejemplo, colocarle a los controladores más cursos. Capacitación. Exactamente, más capacitaciones o cada tanto estar controlando que eso se cumpla, por ejemplo. Esa reglamentación es lo que a nosotros nos daría mejor abanico para poder controlar este derecho de admisión. Ahora, que el derecho de admisión existe, existe. Sí. Por ahí está bueno, por ahí no tanto. Bueno, sí, por supuesto. Bien. Muchísimas gracias por esta charla. Ha sido un placer. Lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es informarnos respecto de cuáles son los alcances, incluso de las leyes vigentes como esta, que tiene que ver con la vida cotidiana, para que nadie se exceda con nosotros ni nosotros incumplamos para con otros. Totalmente. Consulta abogados cualquier duda o cualquier inconveniente y siempre está la justicia abierta, por supuesto, para todos los reclamos. Gracias, Silvana. Muchas gracias. Un placer. Gracias.